El guapo enmascarado al habla Capítulo 33. El gran estafador fue descubierto. Al observar la cabeza del martillo entrante, que era tan lenta en lo que respecta a la visión de Leo, se hizo a un lado y permitió que el martillo pasara por encima de donde él era. Lento. Pronunció además de levantar su rodilla y estrellarla contra el estómago de Boss Wolf. Gahak. Escupiendo saliva, Boss Wolf fue lanzado hacia atrás, chocando con sus subordinados que no lo esperaban como un bolo. Chocar. Ruido sordo. Cuidado. Uno de los lobos levantó el dedo y apuntó detrás de uno de sus compañeros. ¿Quién y dónde? Justo cuando el lobo se dio la vuelta hacia donde su compañero lobo estaba tratando de señalar, de repente recibió un corte con forma de garra directo a su cara. Chapoteo. Al ser arañado en la cara, el lobo gritó de dolor y se cubrió la cara, sin notar la sombra que pasó a su lado. El viene. Uno de los lobos, al darse cuenta de que ahora están siendo el objetivo de la leyenda Black Panther. Barra oblicua. Barra oblicua. Dos menos, faltan 19 más. Se dijo Leo después de ver al lobo que acababa de atacar, cayendo al suelo. Luego continuó su asalto atacando a los otros dos lobos cercanos, pateándolos a ambos en el pecho. En ese momento, Leo era como un depredador cazando una colonia de conejos, y sus espadas ni siquiera podían tocar un centímetro de su cabello. Auge. Ruido sordo. Con lo empinado y estrecho que es el callejón, los lobos no pueden escapar, con Leo avanzando, son como una manada esperando su inevitable muerte, aunque Leo técnicamente no los está matando. No porque no quiera, simplemente se sintió innecesario. Además, ni siquiera sabe si el maestro Ogwai lo está cuidando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esa vieja tortuga es demasiado misteriosa para que Leo la comprenda. Sin que Leo lo sepa, la vieja tortuga a la que se refiere lo está cuidando ahora. Ese estilo de lucha, parece familiar. Se dijo el maestro Ogwai mientras flotaba en el aire, usando la oscuridad de la noche para esconderse de cualquiera que pudiera verlo. Abajo en el suelo estaba Leo quien estaba diezmando a la manada de lobos, los pobres animales ni siquiera tienen ninguna posibilidad contra él ya que Leo es rápido, ágil, fuerte y por último, sus sentidos son de primera categoría que incluso el propio maestro Ogwai quedó impresionado. Aunque los sentidos agudos son solo una de las características de algunos animales como los tigres o los lobos, los sentidos de Leo son algo completamente diferente. Si el maestro Ogwai no lo supiera mejor, habría pensado que Leo de alguna manera puede predecir el futuro. ¿Es realmente ese chico que conocí hace cientos de años? El maestro Ogwai reflexionó. Esta es la primera vez que es así y mentiría si no le gustara, después de todo le gusta el misterio, es a la vez emocionante pero peligroso. Algo por lo que pasó el maestro Ogwai en el pasado y que lo convirtió en quien es ahora. Y ese Toh, todavía tiene su propio destino. Y con eso, el maestro Ogwai le dio a Leo una última mirada antes de volar de regreso al palacio de Jade. Después de derrotar a todos los lobos que ahora yacían en el suelo como cadáveres, Leo olfateó. Antes, sentí como si alguien me estuviera mirando. O tal vez hablando de mí. Susurró para sí mismo. Te tú monstruo. Espere hasta que mi señor se entere de esto. Boswolf, que finalmente se estaba recuperando del golpe de rodilla que recibió antes y que le quitó todo el aire de los pulmones, señaló temblorosamente con el dedo a Leo, mientras usaba palabras amenazadoras. Esa es la razón por la que no estás tirado en el suelo como ellos. Dijo Leo, refiriéndose a los lobos desmayados en el suelo. ¿Qué quieres del señor Shen? Preguntó Boswolf, mientras tosía, limpiando el exceso de saliva en su garganta. Nada. Estoy en mi rutina ahora mismo. Leo respondió con un estiramiento. Moler. ¿Qué es eso? Boswolf levantó una ceja, sin saber lo que Leo intentaba decir. ¿Qué quiere decir con rutina? ¿No se muele solo en la cocina? ¿Por qué está en la rutina? Muchas preguntas quedaron sin respuesta en la mente del jefe lobo porque sabía que incluso si preguntaba, probablemente no obtendría una respuesta. Lo único que tiene en mente en este momento es vivir con vida ahora mismo. Es si quieres a Lord Shen, puedo llevarte con él. Ese soy el único que sabe dónde se queda. Boswolf tartanudeó mientras hablaba, indicando cuánto valora su vida debido a su nerviosismo. Incluso dispuesto a traicionar a su propio jefe solo para salvar su propio trasero. Lo cual Leo menosprecia pero no puede culparlo. Al mismo tiempo, el anterior podría hacer lo mismo si se le pone en la misma situación. Bueno, todavía es temprano en la noche, ¿por qué no lo marcas en este mapa? Leo luego arrojó el mapa a la cara de Wolf Boss. Sin sentirse ofendido por eso, Boswolf tomó con gusto el mapa y usó su garra para marcar una ubicación. Al quitárselo, Leo entrecerró los ojos al ver que el lugar estaba en el medio entre una montaña y la ciudad de Gongumen. ¿Crees que voy a creer esto? Leo miró al jefe lobo, quien tragó saliva con fuerza. Bofetada. Al rodar el mapa, Leo lo golpeó con mucha fuerza en las mejillas de Boswolf. Ah. Por favor. Es la cosa real. Créeme. No, no lo hago. Bofetada. No estoy mintiendo. Bofetada. Eso es real. Bofetada. Fue a se. Estoy sintiendo la fut. Al ver la cara hinchada del jefe lobo, Leo finalmente sonrió con satisfacción. Bien. Pensé que estabas mintiendo. Dijo Leo antes de desenrollar el todas esas bofetadas tan duras que me hincharon la cara, solo porque pensabas que estaba mintiendo. Boswolf gritó en su mente. Ahora ve a dormir. Con eso, Leo golpeó la cara del jefe lobo con las plantas de sus pies, poniéndolo a dormir. No sé dónde ponerte, así que tendré que dejarte en algún lugar fuera de este valle. Leo dijo y luego miró el extraño reloj que tenía en la mano, en su pantalla mostraba la palabra verdadero. Este es uno de los sorteos de gacha que obtuvo, un elemento raro que le indica si alguien con quien está hablando está mintiendo o no. En cuanto a por qué hizo todo eso, dado que está dejando vivo a Boswolf, en el que definitivamente le contaría a Lord Shen sobre él, Leo quería aparecer como un enemigo aterrador del que Lord Shen debe estar consciente. Luchar contra Lord Shen con todas sus fuerzas es algo que debe hacer si quiere ganar experiencia real en la lucha. Después de todo, entrenar, entrenar y derrotar a matones promedio no le dará una experiencia de batalla lo suficientemente buena. Lo que necesita es luchar contra alguien en igualdad de condiciones o tal vez enfrentar una situación de vida o muerte. Aunque espera no tener que recurrir a esto último. Después de llevar al lobo jefe al bosque lejos del Valle de la Paz, Leo continuó deambulando por las calles, una vez más infundiendo terror entre los matones y bandidos del valle. Su leyenda babayaga ha vuelto. Jam, jam. En medio de la noche, o de repente se despertó debido al hambre. Esto es algo que experimenta normalmente, casi todas las noches. ¿Los síntomas? Además, está mordiendo el aire como si se lo estuviera comiendo a pesar de que no hay comida frente a su cara. ¿Qué? Suspiro, otra vez. Al darse cuenta que se despertó en medio de la noche lleno de hambre en el vientre, Poe suspiró antes de levantarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba solo. No hay señales de la presencia de Leo a su alrededor. ¿A dónde pudo haber llegado en medio de la noche? Poe se cuestionó esto a sí mismo. Justo cuando Poe estaba a punto de levantarse, la ventana detrás de él se abrió de repente. Al darse vuelta, vio una sombra detrás de la cortina. Un ladrón. Con esto en mente, Poe entró en pánico y no supo qué hacer. ¿Tal vez él podría? Al abrir la ventana, Leo miró alrededor de la habitación y vio a Poe durmiendo en la posición más extraña que jamás había visto. ¿Quién duerme con la lengua fuera? Ignorando a Poe, Leo se quitó la máscara y la túnica negra y tomó la máscara en su inventario. Luego dobló la túnica negra antes de ponerla debajo de la cama. Sin que Leo lo supiera, Poe silenciosamente abrió sus otros ojos para mirarlo. ¿Eh? ¿Qué fueron esos? Poe estaba entrando en pánico cuando vio que la máscara de pantera negra desaparecía de las manos de Leo. Aunque se sorprendió al descubrir que Leo era Black Panther y había estado idolatrando todo este tiempo, ver desaparecer la máscara es algo completamente diferente. Es como ver magia real por primera vez. ¿Leo es un mago? Poe hizo una suposición en su mente, que puede parecer extraña, pero es bastante plausible después de ver desaparecer la máscara. En ese momento, Leo ya estaba acostado en su cama, inhalando y exhalando, controlando su respiración para poder dormir mucho más rápido, ajeno al hecho de que a Poe acababan de lanzarle dos bombas sobre su somnolienta cabeza. ¿Leo es la pantera negra? ¿Leo es un mago? ¿Leo es una pantera negra mágica? ¿Debería sorprenderlo y despertar? No, esa es una mala idea. Quizás podría pedirle su firma mañana. No, eso no servirá, eso solo me expondría que estuve despierto esta noche. Mientras Poe estaba agitado en su mente, el personaje principal en sus pensamientos ya estaba profundamente dormido, incluso tuvo un buen sueño en el que se convertía en un dios que controla el equilibrio del multiverso. Capítulo 34. El gran estafador derrotará a Tailun. Sin que Leo lo supiera, mientras dormía profundamente, una paloma voladora que fue enviada como mensajera se acerca lentamente a las habitaciones del maestro Shifu. En su rostro se puede ver el miedo. Pero, ¿qué podría hacer que una paloma tenga tanto miedo en la cara? Solapa. Paz interior. En las habitaciones del maestro Shifu, se puede ver al viejo panda rojo sentado en la alfombra en posición meditativa, rodeado de velas encendidas. Solapa. Yo paz interior. Sin embargo, los sonidos de aleteos afuera perturbaban su meditación. Solapa. Quien esté haciendo ese ruido de aleteo, que baje el volumen. Finalmente teniendo suficiente, el maestro Shifu se giró y miró por encima del hombro y gritó, sin siquiera abrir los ojos, claramente concentrado en su meditación. Finalmente, gracias a los gritos del maestro Shifu, el ruido de aleteo desapareció, devolviéndole el silencio que deseaba para poder meditar adecuadamente. Solapa. Gurandero. Suspiró. Suspirando derrotado, el maestro Shifu finalmente se giró para ver quién estaba perturbando su tranquilo momento a solas meditando. Ah. Zen. ¿Qué buenas noticias me has traído? La personalidad del maestro Shifu dio un giro brusco al ver que era el buen mensajero que envió para advertir al director de la prisión que reforzara su seguridad y asegurara que Tailoon permanezca en prisión para que no pueda escapar. Ah. Justo cuando el pájaro mensajero Zen finalmente se recuperó, estaba a punto de informar al maestro Shifu de las malas noticias de que Tailoon había escapado de su prisión, cuando escuchó la voz emocionada del maestro Shifu, se detuvo y vaciló, sabiendo que si le decía al maestro Shifu la tumba. Noticias, su entusiasmo se volvería sombrío y provocaría que todo el valle fuera evacuado para evitar enfrentar la ira de Tailoon. Aún así, él es solo un mensajero y este es su trabajo, por lo que contó todos los eventos que presenció durante la fuga de Tailoon. Maestro. En varios estiramientos, el maestro Ogwai se giró para mirar a su alumno que parece estar sin aliento y dijo con una expresión muy tranquila, sin mostrar signos de preocupación por nada en la vida. Maestro, tu visión. Tu visión era correcta. Tailoon se ha escapado de prisión. Está en camino hacia aquí ahora mismo. Una vez que el maestro Shifu expresó sus malas noticias, el maestro Ogwai se detuvo en seco, mostrando una expresión de asombro en su rostro. Esas son malas noticias. Dijo el maestro Ogwai, retractándose de las sabías palabras que acababa de lanzarle al maestro Shifu antes. Sin embargo, justo cuando el maestro Shifu pensó que el maestro Ogwai una vez más se levantaría para devolver la paz al valle, el maestro Ogwai continuó con sus palabras. Si no crees que los guerreros dragón pueden detenerlo. Entonces el maestro Ogwai finalizó sus palabras con una pequeña sonrisa, refiriéndose a los dos guerreros dragón elegidos, Po y Leo. Ese panda. Si es Leo, puedo entenderlo y todavía hay una posibilidad, pero maestro, ese panda podría ser un guerrero dragón, pero no es rival para Taylun. Ese panda ni siquiera debía estar aquí, fue elegido por accidente. El maestro Shifu replicó con bastante dueza, expresando la ira reprimida que ha estado acumulando en su corazón después de elegir al guerrero dragón. Si es Leo, puede entenderlo, pero no hay manera de que Po pueda derrotar a Taylun, y no, no está juzgando a Po basándose en su naturaleza gorda, ya aprendió su lección allí mismo, pero está hablando del hecho de que Po ni siquiera lo ha hecho oficialmente. Comenzó el entrenamiento real y ahora, Po se enfrenta a un monstruo como Taylun. Incluso un niño pequeño con un poco de cerebro lo entendería. No hay accidentes, Shifu. El maestro Ogwai se inclinó hacia el maestro Shifu y repitió las líneas que dijo ayer. Suspiro, si lo sé. Ya lo has dicho dos veces. El triple si contamos a Leo. Suspirando derrotado, el maestro Shifu realmente no puede discutir con su maestro, pase lo que pase. A diferencia de él, el maestro Ogwai es demasiado sabio y le gusta usar trampas al discutir o conversar, siempre teniendo la ventaja. Escúchame, maestro. Todo estará bien mientras dejes ir la ilusión de control. Debes aprender a guiarlo, nutrirlo, creer en él. Escucha atentamente Shifu, debes creer. Voy a tratar de... El maestro Shifu respondió vacilante, todavía con una sensación de duda e impotencia en su corazón. Debes creer, Shifu. Dijo el maestro Ogwai por última vez mientras se gira para mirar el cielo nocturno una vez más antes de volverse hacia el maestro Shifu. Mi tiempo ha llegado. Debes continuar tu viaje sin mí. El maestro Shifu luego, inconscientemente, tomó el bastón de madera que el maestro Ogwai le entregó con una expresión de asombro, sin esperar las palabras del maestro Ogwai. ¿Por qué parece que el maestro Ogwai está falleciendo? ¿Maestro? Debes creerle a Shifu, creer. El maestro Ogwai flotó lentamente en el aire mientras pétalos de hojas rosas lo rodeaban. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el maestro Shifu intentó correr hacia el maestro Ogwai hasta llegar al final del acantilado, obligándose a detenerse en seco. No maestro. Por favor, no me dejes. El maestro Shifu llora levemente, estirando su brazo hacia la vieja tortuga, teniendo la ilusión de que podría alcanzarlo y tirarlo de regreso al suelo. Desafortunadamente, el maestro Ogwai se ahogó en los pétalos rosados hasta cubrir su figura por completo. Esa noche, el maestro Shifu se quedó con el bastón del maestro Ogwai, ya no había señales del maestro Ogwai en el mundo físico. Al abrir los ojos, Leo bostezó y estiró las extremidades como si fuera una especie de serpiente. Ja 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 tilde. Inhalando y exhalando aire fresco, Leo sonrió feliz. Qué extraño, esta es la primera vez que me despierto sin que las extremidades de Po estén encima de mí. De repente, Leo se sintió extraño y giró la cabeza hacia el lugar donde se supone que estaba Po. ¡Guau! Correos. ¿Lo que le pasó? Frente a él, Po tiene ojos rojos con un pelaje descuidado, mirándolo con un brillo desconocido en sus ojos antes de sonreír cuando Leo lo nota. H. Hola Leo, estoy bien. Simplemente, tenía demasiada hambre anoche. Po mintió entre dientes, rascándose la nuca. Mintiendo. Leo susurró para sí mismo, sabiendo ya que Po estaba mintiendo. Después de todo, el Po que conoce se escabulliría a la cocina incluso en medio de la noche si realmente tuviera hambre. Bueno, ya que tienes hambre, ven conmigo a la cocina. Estaremos cocinando la especialidad de tu familia para el desayuno. Aunque se dio cuenta de que Po estaba mintiendo, sintió que no había ningún daño en ello, por lo que ignoró su estado actual y se levantó de la cama. O está bien. Po tartanudeó antes de levantarse también. Cocinar fideos en la cocina con Po hizo la vida de Leo mucho más fácil, tal vez por el hecho de que Po tiene mucha más experiencia que él en la cocina, especialmente porque están cocinando fideos. En solo 5 minutos, lograron cocinar fideos lo suficientemente grandes como para alimentar a los 5 furiosos, a Po y al propio Leo. Buen provecho. Leo hizo un gesto de beso en sus dedos mientras Mono se sentaba primero en su silla. ¿Fideos otra vez? Lindo. Mono se frotó las manos e inhaló el aroma del plato de fideos que tenía delante. Huele incluso mejor que el anterior. Exclamó Mono, haciendo que los otros 5 furiosos se lamieran los labios por instinto. Es de esperarse. Después de todo, el panda que está a mi lado es el hijo de quien me enseñó a cocinar estos fideos. Leo sonrió y agarró ambos hombros de Po antes de empujarlo hacia adelante, presentándolo con orgullo a los 5 furiosos como si fuera una especie de trofeo. Él le leó. No, avergonzado, dejó su plato mientras estaba ocupado sorbiendo sus fideos y miró suavemente a Leo antes de reírse nerviosamente al notar que todos los ojos estaban puestos en él. H. Hola. Po agitó la mano con cierta angustia. Aunque esta no es la primera vez que se enfrenta, habla y se encuentra con sus ídolos cara a cara, todavía lo pone muy nervioso. Punto punto punto. Durante unos segundos, hubo silencio, lo que lo hizo muy incómodo para Po, quien quería enterrarse en el suelo antes de que los 5 furiosos de repente comenzaran a reír a carcajadas, solo Tigresa mostró una risa modesta en lugar de una en toda regla. Ja 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 ja. Tete tienes a algo en tu. Mono hizo todo lo posible por contener la risa para poder explicar por qué se ríen, sin embargo, cualquier cosa de la que se ríen parece ser tan divertida que no pueden parar. ¿Q qué? Al ver que Mono intentó señalarle algo, solo entonces Po se dio cuenta de que había un fideo entre su nariz y sus labios, dándole un bigote hecho de una sola hebra de fideo. Aquí, tem esto. Detrás de él, Leo agarró los tazones vacíos y se los dio a Po, quien los miró confusamente. Orejas. Leo sonrió y dio una pista. ¿Eh? Oh. Entonces Po se dio cuenta de lo que Leo quería decir y, sin decepcionarlo, Po colocó los dos cuencos vacíos detrás de sus orejas, haciéndolo parecer el maestro Shifu. Correos. Pierde esa grasa abdominal y empieza a hacer ejercicio. Ja 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 ja. Al observar como Po imitaba todo sobre el maestro Shifu, Mono no puede evitar golpear la mesa con la palma de la mano, lo que hace que los tazones y los tenedores tintineen. Mientras tanto, a un lado, Leo también contenía la risa. No, no se ríe porque Po imite al maestro Shifu, se ríe de lo que está por venir. Capítulo 35. El gran estafador se entrena como el guerrero dragón. Mono. Usa tu fluidez, deja de ser rígido. Continuando con su imitación del maestro Shifu, Pono se dio cuenta de que los cinco furiosos se habían quedado en silencio. Solo le tomó unos segundos más antes de que se diera cuenta. ¿Qué pasa? ¿El chiste se apagó tan rápido? Lo juro, siento que esta broma podría haber durado al menos varios días. Sin que Po lo supiera, la persona a la que había estado imitando todo este tiempo estaba parada detrás de él, mirándole la espalda con enojo. ¿Qué está pasando aquí? Hablando en voz alta, Po se sorprendió y accidentalmente colocó ambos cuencos sobre su pecho, dándole una ventaja adicional. M. Maestro Shifu. Los ojos de Po se abrieron con sorpresa, antes de notar que estaba sosteniendo el cuenco de una manera inapropiada, por lo que rápidamente lo arregló colocando los cuencos sobre la mesa. Mientras tanto, Mono y Mantis hacían todo lo posible por contener la risa. Desafortunadamente, no solo el maestro Shifu los notó sino que tampoco le gustó, así que desvió su mirada hacia ellos y habló. Ustedes dos, su entrenamiento se multiplicará por 10 a partir de mañana. ¡Oh hombre! Esto es tu culpa, Mono. Tu cara me hace reír. Mantis luego culpó a Mono, quien obviamente no retrocedió y regresó. Dice alguien cuya cara es tan pequeña como mi uña. Al escuchar a Mono, Mantis lo fulminó con la mirada mientras este último hacía lo mismo. Si esto fuera anime y esa mierda, verías chispas entre ambos. ¡Cállate ustedes dos! Afortunadamente, alguien se acercó y los separó a ambos. Era Tigresa quien estaba harta de sus ligeras disputas casi todos los días. Al ver que era Tigresa, Mono y Mantis tragaron saliva y silbaron, como si no estuvieran teniendo una pelea verbal hace apenas unos segundos. Mientras tanto, el maestro Shifu anunció en voz alta para que todos lo escucharan. ¿Estáis todos aquí divirtiéndoos sin saber que una amenaza se cierne sobre todos nosotros? Maestro, déjenos manejarlo, como siempre lo hacemos. Al enterarse de que existe una amenaza, ¿quién más que Tigresa daría un paso al frente y aprovecharía esta oportunidad para demostrar que es la más fuerte? No. No puedes manejar a Taylun. No sois rival para él. Lo que vas a hacer es evacuar todo el valle para que no enfrenten la ira de Taylun. El maestro Shifu sacudió la cabeza y rechazó a Tigresa mientras explicaba. ¿Tay Pulmon? ¿No está en prisión? Po cuestionó confundido. Ha escapado y ahora busca quemar todo el palacio de Jade, solo el guerrero dragón o en este caso, ambos guerreros dragón pueden detenerlo. Dijo seriamente el maestro Shifu mientras miraba las figuras de Leo y Po. A diferencia del tranquilo y sereno Leo, Po tiene una expresión de asombro y miedo, como si fuera una especie de niño escuchando las historias de miedo de su madre. Por lo tanto, ustedes dos lo serán. Justo cuando el maestro Shifu estaba a punto de terminar su frase, ¿qué es eso? Por alguna razón desconocida, todos en la sala, incluido el propio Leo, cayeron en la trampa y todos miraron hacia el lugar donde Po señalaba. ¿Cómo carajo todos cayeron en eso? Leo asombrosamente maldijo en su mente, sin esperar que él también cayera. Si Po tuviera un sistema de nivelación, este truco que usó definitivamente estaría en el rango de habilidad SSS. Antes de que el maestro Shifu pudiera ir a perseguir al panda, Leo lo detuvo. Lo haré. Puedo convencerlo más que tú. Dijo Leo antes de saltar por la ventana y aterrizar afuera, justo enfrente de Po corriendo. Alto ahí. Hazte a un lado, Leo. Me divertí bastante. Creo que es hora de volver a ser fabricante de fideos, como mi papá. Gritó Po, aunque parece que realmente está decidido a escapar y volver con el señor Pin, pero Leo puede ver un pequeño atisbo de tristeza en sus ojos, como si una pequeña parte de él no estuviera de acuerdo con su decisión de irse. ¿No, conociste al maestro Oguay? Preguntóleo confundido, ahora está confundido por las líneas de tiempo confusas, debido a su interferencia, muchas cosas han cambiado. En primer lugar, ahora hay dos guerreros dragón. En segundo lugar, la fuga de Tailoon es demasiado rápida, o debería tener al menos una semana entera en el palacio de Jade antes de que la noticia de la fuga de Tailoon llegue a oídos del maestro Shifu. Y adivinando por las noticias que les dijo el maestro Shifu, eso también significa que el maestro Oguay ahora está muerto, o al menos muerto en el mundo físico. Solo esto le da dolor de cabeza a Leo y le hizo darse cuenta de que ya no puede confiar en su conocimiento sobre las películas. No, todavía puede confiar en ello, pero ya no mucho. Aunque Leo no hace las cosas fuera de lo que sabe, es inevitable haga lo que haga. Lo único que puede hacer ahora es creer y hacer lo mejor que pueda para vivir en este mundo sin suicidarse. ¿Te refieres a la vieja tortuga? Sí, lo hice anoche. Po levantó una ceja y respondió la pregunta de Leo. ¿En realidad? Bien, entonces esto será fácil. Luego Leo agarró ambos hombros de Po. No, este es tu destino. Esto es lo que debes ser. Darle la espalda es como darle la espalda al mundo entero. Sé que es una carga enorme, pero escúchame. Usted no está solo. Leo miró seriamente a los ojos de Po y pronunció su última frase lleno de determinación y aliento. Este mundo te necesita Po. Te necesito. Entonces, necesito que te quedes y me ayudes a superar todo esto. El destino es inevitable Po, no podemos resistirlo. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a ello. ¿Quieres seguir siendo el pandacojo fabricante de fideos para siempre? ¿O quieres ser algo más grande? ¿Quieres ser reconocido por todos? ¿Quieres que tu nombre quede grabado en los garabatos de la historia? Si es así, entonces esta es tu oportunidad, aprovechala. Dejando caer casualmente esas sabías palabras, Po quedó atónito en su rostro, sin esperar que Leo lo persuadiera de esta manera. ¿Qué hago entonces? Solo soy un pandacojo con esta barriga grande y gorda. Ni siquiera puedo hacer Kung Fu. Luego, Po pateó enojado un guijarro antes de sentarse en el suelo, rascándose la cabeza con frustración. ¿No te acabo de decir que no estás solo? No, de ahora en adelante. El maestro Shifu no será el único en entrenarte. Me tendrás. Leo dijo con confianza, su voz es como una ola que poco a poco persuade e influye en el pensamiento de Po. En realidad, hay una razón detrás de esta confianza. Ayer por la noche, hizo 10 sorteos de gacha, uno de ellos fue el reloj verdad o mentira que usó en Boss Wolf anoche y otro elemento útil que obtuvo fue algo que definitivamente está fuera de este mundo. Butter Streamp Rock Smashing Fist Vol. 1 Butter Streamp Rock Smashing Fist, a menudo denominado simplemente Butter Streamp, es el arte definitivo para redirigir la fuerza. Un arte marcial inventado y enseñado por Master Van Der Mundo de One Punch Man. Lo que obtuvo fue un maldito arte marcial. Y uno de primera categoría. Cualquiera que vea el anime One Punch Man sabe lo poderoso que es este arte marcial. Se trata del arte marcial del maestro Van, uno de los héroes clase S del anime y también de Garou, un villano muy fuerte que está casi a la par de la fuerza de Saitama, el invencible personaje principal de la serie. Con esto en la mano, Leo ahora tiene más confianza en que se volverá mucho más fuerte después de aprender el arte marcial. Lástima que es solo el primer volumen, por lo que aún hay niveles más avanzados del arte marcial Butter Streamp. En realidad. Entonces hay trato. Al escuchar las palabras de Leo, el rostro de Po se iluminó de emoción y felicidad antes de levantarse del suelo y darle a Leo un abrazo de oso. Déjamelo a mí, To. Juntos seremos fuertes. Leo no rechazó el abrazo de Po y sorprendentemente incluso lo aceptó sin dudarlo. De esa manera, algún día podré dejarte este mundo. Leo continuó sus palabras pero solo en su mente. En cuanto a por qué lo dijo, puedes llamarlo simplemente una corazonada. Una corazonada de que Leo algún día dejaría este mundo. ¿Qué más puede hacer sino dejarlo en mejores manos, Po? Una vez que regresaron al palacio de Jade, no había señales del maestro Shifu o de los cinco furiosos en el comedor. Deben estar entrenando en la sala de entrenamiento ahora mismo. Luego, Leo hizo un giro brusco, dirigiéndose hacia la sala de entrenamiento, seguido por Po, quien torpemente intentó imitar el giro brusco de Leo. Ja. 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 Muévase más rápido. Golpea más fuerte. Una vez que entraron a la sala de entrenamiento, quedaron atónitos al ver a todos sudando mucho y luciendo serios mientras entrenaban en sus respectivos campos. A un lado estaba el maestro Shifu quien los estaba instruyendo como de costumbre. Al notar la llegada de Leo y Po, el maestro Shifu sonrió y le dio a Leo una mirada de satisfacción y aprobación. Él puede convencerlo eficazmente, al igual que el maestro Owai. Si el maestro Shifu comparara a Leo y Po, preferiría a Leo antes que a Po. Ustedes dos, no habrá ningún entrenamiento para ustedes dos. Haz las maletas y nos vamos de viaje. Al escuchar al maestro Shifu, Leo sonrió mentalmente. Parece que entrenará junto a Po en el lugar donde se dice que el maestro Owai fundó el Kung Fu y lo dominó. Las montañas Wugan. Fin del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.